¿Se pasó? Yo pensaba que yo tenía escogido para compartir, pero no, el Señor me confirmó ahora que fue él. ¿Sabe cómo es el tema de ese mensaje? Es el tema, ¿no? El título del tema, prepárate. ¿Qué dijo nuestro hermano? Tienes que prepararte. Cuando él dijo eso, tienes que prepararte, el Señor me confirmó. Justo el tema del mensaje, prepárate. Y vuelvo a decir, uso eso como tema, tienes que prepararte. ¿Amén? El año 2018 se acaba. Muchas personas empezaron ese año con proyectos, sueños, ilusiones, y muchos no terminaron ese año. Muchos están en la cárcel ese año. Empezaron libres y hoy están en la cárcel. Muchos empezaron ese año de 2018 con ilusiones, proyectos. Estoy hablando de obra de Dios. Vamos hablar entre nosotros. O personas con proyectos. Voy a crecer, voy a hacer, voy a estudiar, voy. Y por algún motivo algo pasó en el decorrer de ese año. Algo dio errado. Y sus planes fueron frustrados. Y algunas personas este año abandonaron nuestra iglesia. Hermanos nuestros, que ya no están con nosotros. No porque perderon su vida, sino porque abandonaron la fe. O abandonaron, abandonaron el barco del Señor. Pero lo que quiero decir de esa noche es, prepárate. Jóvenes, sobre todo los jóvenes, prepárate. Yo quiero hablar esta tarde sobre un hombre que es digno de ser imitado de su fe. A mí me dice que es bueno imitar la fe de nuestros pastores. Hombres de Dios. Yo quiero hablar esta tarde de una parte de la historia de Daniel. Daniel, un hombre de Dios. Todos aquí conocen la historia de Daniel. Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Sí? Vamos a ver ahora esa parte de la vida de Daniel. Cuando él es echado en el foso de los leones. Y él consigue salir con vida. Vamos a ver aquí ahora tres fases de ese momento. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, él tenía más o menos 80, 85 años. Vamos a ver aquí tres fases de ese momento de su vida. Daniel antes del foso. Daniel durante el foso. Y Daniel después del foso. ¿Por qué Daniel salió con vida? Y su vida después del foso fue mejor do que antes del foso. Porque él estaba preparado. Porque él estaba preparado. Era una preparación continua. Y era un hombre de Dios. Él no se acomodó con la experiencia hasta los 85 años. Y quedó sentado en una silla esperando la muerte. No. Él se renovaba cada día. Por eso él salió con vida. Y vamos a ver aquí algunos detalles. ¿Cómo fue esa preparación de Daniel? Porque es importante. Es muy importante. sobre todo los jóvenes. Aún creo, pienso, la lógica es que vosotros aún no caíram en un foso. ¿Qué significa foso? Lugar oscuro. Un lugar sin salida. Una cueva. Un lugar donde sólo hay una salida. Y sí hay una piedra enorme ahí. ¿Cómo había en ese foso? Lugar de soledad. Lugar de oscuridad. Frustración. Los jóvenes aún no pasaron por eso. Yo quiero decir una palabra profética. No miña, sino de la Biblia. Pasarás por el foso. Todos los que estamos aquí algún día, vamos pasar por el foso. Si aún no has pasado, prepara-te. Porque el foso va a llegar. No hay como. Pasarás problemas en tu vida. Problemas difíciles. Donde tú pensarás que estás solo. Donde tú pensarás que Dios te olvidó. Mesmo siendo un hombre de Dios como Daniel era. Prepara-te. Porque el foso va a llegar. Ese problema que aún no pasaste, esta frustración, esa tristeza, va a llegar. Entonces yo quiero traer aquí algunos ejemplos de Daniel para poner en práctica nuestra vida cuando nos echara en el foso. Amén. Dice así, vamos leer Daniel capítulo 6, todo el 6, del 6 del 7. Pero voy reportar, voy leer algunos versículos. Los versículos claros aquí. Dice así, el 11, 6-11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron el edito real. No has confirmado el... Fueron luego al rey y le hablaron del edito real. No has confirmado el dito que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es conforme la ley media y persia, el cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron el varón. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel. Presta atención aquí. Daniel, el que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Yo quiero solo para un momento aquí. Daniel aquí tiene 85 años, más o menos. Daniel aquí es el tercero en el reino de ese rey. Es el tercero con mayor autoridad. Después del rey, él es el tercero. Él gobernaba aquí 40 provincias. Y los sus acusadores están llamándole de esclavo. Daniel, aquel que vino cautivo de Judá. Él ya no es un cautivo. Él ya no es un esclavo. Pero sus acusadores están hablando del pasado de Daniel. Porque Daniel aquí, es verdad, era un inmigrante. Era un extranjero. Y además, en su pasado, era un esclavo. Pero aquí no. Aquí, en ese momento, ellos no tienen el derecho de decir, de poner a Daniel como un esclavo. Dicen, Daniel, el esclavo. No. Porque él ya tenía una estatua en la sociedad. Él ya era el tercero después del rey como autoridad. Ya tenía 40 provincias que él era gobernador. Sabe lo que yo aprendo aquí, queridos? Satanás, el acusador. Porque esos son los acusadores de Daniel. Siempre te va a hablar del pasado. Satanás siempre va a traer a tu memoria cosas del pasado. Siempre. Satanás nunca te ve en el futuro. Él siempre te ve en el pasado. Su única alma y argumento es hablar del pasado. Mesmo que tú ya no tienes nada que ver con el pasado. como Daniel. Dios, cuando él te mira, cuando él habla de ti, él solo habla del futuro. 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 Haré. Yo haré. Yo haré. Es al revés de Satanás. ¿Por qué Dios no habla del pasado? Porque está escrito que Dios corrió todo nuestro pasado y echó en el mar del hombre. Está olvidado. Está apagado. Por eso Satanás, pero Satanás no es así. Satanás quiere matarte. Tu ministerio. Este hombre, en ese periodo aquí, aquí no contexto, el rey, quería ponerlo Daniel como el segundo en el reino. Él era el tercero. Esos acusadores tuvieron envidia de Daniel. Y dijeron, tenemos que matar a Daniel. Si no, él será el segundo. Tenemos que matar a ese extranjero. Matar su sueño. Sus proyectos. ¿Cómo puede? No puede ser. Él no puede ser. El segundo. Es un extranjero y es esclavo. Por eso ellos usaron el pasado para hablar con el rey. Para matar el ministerio de Daniel en Babilonia. Sólo quiero dejar ese parés. Satanás siempre te va a traer pasado. Perdí a esa voz del inferno. Yo soy más que vencedor. Dios tiene planes de bien para mí. Amén. Y ellos hablaron así. Daniel, de los hijos de los cautivos de Judá. No te respetan, mentió. Oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le empezó de gran manera. Y resolveu librar a Daniel. Y ha estado a la puerta del sol. Y cuando el rey oyó el asunto, le empezó de gran manera. Y resolveu librar a Daniel. has estado a la puesta del sol trabajó para librarle pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas oh rey que es ley de Mary Percy que ninguna dito o ordenanza del rey con firme puede ser abrogado entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaron el foso de los leones y el rey y el rey dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tu continuamente sirves y fue traído una pedra y puesta sobre la puerta del foso hasta aquí Carlos puede hacer una oración para haceros hablar hasta los días Señor que nos damos gracias por la vida de tu siervo pedirte Señor que lo que tu has puesto en su corazón Señor pueda llegar a nuestra vida que pueda transmitirlo Señor que tu lo propacites lo unjas Señor de una manera que pueda transmitir aquello a nuestras vidas y que nuestros corazones nuestros oídos nuestro espíritu esté dispuesto a recibir aquello que tu tienes para nosotros Señor que estemos dispuestos a atesorar esta palabra en nuestras vidas Señor y a ponerla por práctica Señor te lo pido del nombre precioso de Jesucristo amén amén gloria a Dios Daniel antes del foso sus acusadores el versículo 2, 4 y 5 el 1 explica que no encontraron ningún vicio en Daniel era un hombre íntegro justo no había como acusarle perante al rey no había como acusarle ahora ¿por qué Daniel? ¿cuál es el secreto de Daniel? ¿por qué nosotros hoy sabemos que él salió del foso? pero aquí él no sabía aquí él no tenía idea que iba a salir todo el día pero él estaba preparado él estaba preparado para el foso por eso que es importante estar preparado preparado no deja que esta palabra entre aquí y salga aquí no, preparado porque es mejor entrar en un foso preparado entrar en medio de un problema preparado porque puede salir y va a salir mejor de que cuando entró Daniel estaba preparado ¿cuál fue la preparación de Daniel? sus acusadores no encontraron ningún vicio en él ninguna causa pero ellos dijeron esto está en el capítulo 2 versículo 2 ellos dijeron pero vamos buscar algo contra la ley de su Dios porque él ora tres veces al día y está continuamente serviendo a su Dios ¿cómo Daniel se preparaba? orando tres veces al día aquí dice que Daniel era gobernador de cuarenta provincias cuarenta y él tenía tiempo de orar tres veces al día nosotros muchas veces nosotros yo hago el primer lugar oramos una vez al día o oramos dos veces cinco minutos por la mañana y dos minutos por la tarde de hora de dormir porque estamos afanados estamos trabajando hay el corre hay que correr el metro hay que correr el tren hay que ir hay que ir no estamos nos preparando por eso que muchas veces cristianos van a orar a fe porque no estamos preparados para el pozo y este es otro tema muy importante no es porque eres cristiano no es porque somos cristiano Dios nos va a librar del pozo Dios no nos va a librar del pozo para permitir no se acabó hay más por eso Dios permitió un pozo en la vida de Daniel porque él estaba preparado él oraba tres veces al día mismo siendo gobernador de cuarenta provincias él oraba tres veces al día continuamente sus acusadores decía que él está continuamente perante a su Dios como preparado para el pozo dice la señora ora tres veces al día cuatro veces cinco veces aquí Daniel no tenía ni el Espíritu Santo como nosotros tenemos hoy dentro de nosotros aquí el Espíritu Santo estaba al lado Daniel hoy el Espíritu Santo está dentro de nosotros hay una diferencia muy grande del Antiguo Testamento como hoy hoy tenemos más capacidades de hacer cosas más grandes el propio Jesús dijo eso pero nosotros no queremos estar preparados porque nos cuesta queremos hacer otras cosas no queremos buscar el reino de Dios como dijo Jesús por eso que a veces hay un problema en nuestra vida que ese problema tenía que dudar dos días y dura dos años por eso que a veces una pequeña cosa es como una piedra gigante porque no estamos preparados hay problemas que tendría que durar poco y dura mucho porque no estamos preparados y ahí oramos Daniel no oró dentro del pozo Daniel oraba antes del pozo la oración antes del problema te va a dar fuerza y solución para salir del problema este es nuestro error queremos orar cuando estamos dentro del pozo y la oración es así para el Señor pero te va a costar más energía más fuerza más tiempo y nosotros estamos debilitados y sujetos al tiempo a veces el Señor quiere hacer algo en la vida de alguien pero tarda muchos años no porque el Señor está tardando porque esa persona se fue dejando como pasó con Sansón Sansón cumplió su propósito pero en el día que murió porque estaba jugando con Dios no quiso prepararse para que el día el secreto de Daniel antes del pozo oraba tres veces al día y estaba continuamente en la presencia de Dios Daniel ahora dentro del pozo un lugar oscuro su a él una salida y ese pozo tenía una pedra enorme sellada con el anillo del rey no había lugar él estaba ahí solo en el pozo muchas veces nos vamos a sentir solo muchas veces nos vamos a sentir solo Daniel la primera cosa que Daniel estaba en el pozo no vemos no hay mención que Daniel murió él tenía toda la excusa del mundo para murió y decir Señor tengo 85 años ya soy viejo tengo problema no puedo estar aquí yo te serví yo estoy dispuesto a morir cuando llegué aquí 85 años en Babilonia siendo un jovencito yo dije no voy a contaminar con la comida del rey yo propuse en mi corazón no contaminarme con la comida del rey cuando todos los jóvenes comían de la mesa del rey y para orar con ti yo decidí no comer y hoy estoy pasando por ese pozo él tenía argumento tenía argumento contra Dios pero él no murmuró él siempre agradecía a Dios ¿por qué? porque estaba preparado horas y una vida de oración una vida de adoración te prepara para cualquier león te prepara para cualquier león mira la cova de los leones no era la cova del león porque David mató un león hay otro como David que mató león león es normal lo mejor una persona puede matar león ahora leones es imposible hay problema en nuestra vida que es imposible será imposible para nosotros resolver si no estuviéramos preparados será imposible pero Daniel estaba preparado y no murmuró en la cova otro detalle que vemos aquí el rey cuando supo que Daniel ya estaba en la cova él pasó toda la noche al final de la tarde hasta el amanecer y cuando amaneció él corrió al pozo ¿sabes qué lo aprendo aquí? el pozo Daniel en el pozo tardó una noche en la Biblia simbólicamente noche significa tiempo un determinado tiempo un espacio de tiempo un pozo un problema a lo mejor va a tardar un tiempo y muchos de nosotros muchos abandonan porque justamente porque ya hemos hablado piensa Dios me olvidó porque ha pasado mucho tiempo el tiempo de nuestro hermano fue muchos años 20 años de espera y si él tuviera abandonado él tenía un don de voz tenía un don de cantar y si estuviera cantando para el mundo porque 20 años es una vida el pozo Daniel tardó una noche un tiempo y la Biblia dice así el lindo que mismo el sábado de David la tristeza la angustia puede ser la noche pero la alegría gritará por la mañana la alegría vendrá al amanecer Daniel tenía estabelecido en su corazón por eso él estaba preparado en el pozo por eso ahora está dentro del pozo y no murmura y espera el tiempo del Señor hasta cumplirse el tiempo él sabe que aquel que prometió es fiel para cumplir por eso aquí está ahora dentro del pozo pasando el tiempo una noche porque él ya está preparado para eso segundo motivo porque Daniel no segundo motivo no Daniel en el pozo por que los leones no comeram Daniel por que los leones no comeram no fue Dios vamos a ver aquí ahora Dios no intervino directamente Dios no dijo o dio una orden para los leones no comer porque Daniel era el hombre santo o porque Daniel tenía un abismo sabe por que Daniel no fue corrido por los leones el versículo 23 dice así entonces se alegró el rey en gran manera por causa de él y mandó sacar a Daniel del pozo y fue Daniel sacado del pozo ninguna lesión presta atención hay leones leones representan enemigos quieren devorar quieren lo que tú tienes quieren sacar todo lo tuyo y dejarte muerto personas leones o predador depredador el que matar para comer o para matar enemigos y dice así y fue sacado del pozo y ninguna lesión se había en él porque había confiado en Dios sabe por que los leones no comeron Daniel no fue los ángeles que taparon la boca él había confiado en Dios en otra versión dice así porque él creyó a Dios fé fé dentro de un pozo dentro de un lugar que no hay salida está oscuro Dios no está aquí Dios no me escucha él tuvo fé él tuvo fé como está escrito en Hebreos 11 de T3 por fé conquistaron reinos por fé se hicieron justicia por fé taparon boca de leones por fé está hablando Daniel aquí Hebreos por fé taparon boca de leones con toda circunstancia que iba en contra él él se mantuvo firme firme mismo que pasó una noche mismo que él no merecía era un hombre justo íntegro para la sociedad y para con Dios no merecía estar pero mismo así con toda injusticia caiendo sobre él él creyó a Dios Daniel dentro de la cova de los leones y muchas veces ahora vamos a ver Daniel fuera de la cova son tres fases Daniel fuera de la cova muchas veces aquí cuando estamos en la cova una de las frases que nosotros hacemos y hablamos y cuestionamos ¿por qué? ¿por qué la cova? ya que Dios me va a librar de la cova ¿por qué Dios no me libra de entrar en la cova? ¿sabe que aprendo aquí queridos? Dios nunca como he dicho ya al principio Él no te va a librar de la cova Él te va a librar dentro de la cova no te va a sacar la cova de tu vida vas a entrar vas a caer pero cuando estuviera ahí dentro Él te liberará Dios no te va a librar de los problemas Dios te va a librar en el problema Dios no va a manifestar su grandeza su poder antes del problema es cuando tú estás en el problema y además tu fe nuestra fe solo vamos usar cuando estuviéramos metido en el problema porque la fe solo hace lo imposible lo posible es nosotros es nuestra capacidad nuestro esfuerzo para lo imposible ¿y cuándo es lo imposible? cuando queremos algo que no podemos ahí Dios interviene por eso que Dios siempre te va a sacar de dentro del pozo pero no va librarte del pozo Daniel estaba dentro del pozo y Dios interviene porque lo tuvo y después Daniel después del pozo su vida fue mejor él era él era el tercer en el reino antes de entrar en el pozo cuando él sale del reino aquí continúa diciendo eso cuando él sale el rey lo pone como el segundo en todo el reinado no en 40 provincias en todo el reinado ¿saben cuáles fueron los beneficios del pozo para el pozo para Daniel después del pozo él fue prosperado él ya era un hombre próximo un hombre rico pero muy rico con muchas posesiones más más el segundo hombre más rico de su tiempo el imperio Melipersia era lo más poderoso de su tiempo estaba conquistando todo él tenía lo que él quería porque él tuvo fe en momentos de adversidades él no abandonó y no murmuró el Dios que lo puso que lo permitió por eso cuando él salió él salió mejor más próspero la Biblia dice que él tuvo todo el imperio en sus manos segundo lugar su ministerio creció Daniel hasta aquí él escuchaba sonhos él interpretaba sonhos después del pozo él pensó tener sonhos él pensó a tener visiones antes él daba de interpretación a otros ahora después del pozo él pensó a tener visiones ¿sabe que aprendo aquí? después del pozo ¿por qué Dios permite el pozo? para prosperar para que crezca madura para que bendecir y para que crezca espiritualmente el pozo necesita del pozo para crecer espiritualmente Daniel aquí su ministerio espiritualmente él creció él fue abundante aquí empezó a tener sueños y visiones del futuro y de nuestro tiempo y de Apocalipsis él creció espiritualmente después del pozo y por qué más él entró en el pozo porque ¿cuál fue otro privilegio? le dieron gloria a Dios por su vida porque el Señor porque su Dios lo libró de nuestro nombre quiero terminar aquí en el 25 entonces después que sacó el Daniel del pozo entonces el rey Dario escribió a todos los pueblos presta atención aquí a todos los pueblos naciones lenguas que habitaban toda la tierra paso sea multiplicado de parte mía el rey expuesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y temblan ante la presencia de Dios de Daniel ante la presencia de Dios de Daniel un rey pagando dando gloria a Dios por la vida de Daniel porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perderá hasta el fin él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Dario y durante el reinado de Siro el persa ¿sabes por qué Dios está interesado que tú entres en el poste pero que esté preparado para prosperar financieramente económicamente ministerialmente y espiritualmente y lo más importante para que tus amigos den gloria a Dios por tu vida eso fue el mayor testemunio el rey dijo porque el rey el dios de Daniel es poderoso es dios de dioses aquellos que querían matarte ellos tuvieran que confesar que tu dios es el dios de dioses amén prepárate ahora tres cuatro cinco más veces eso te va a llevar a cuando entrar en un poste va a salir mejor de que me entraste amén y el Señor está interesado te meter en un poste el Señor está interesado ¿por qué? para prosperarte y bendecirte y que su nombre sea glorificado a través de tu vida amén que el Señor los bendiga amén